Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Rise of the Champion Vale, me acabo de inventar el nombre porque me da la santa gala Captain Tsubasa 0 Kimero Miracle Shoot Eso, no vayamos a fusionar videojuegos Bueno, bienvenidos una vez más, estamos aquí en otro vídeo Y este es sobre actualización, me han metido actualización y es de lo que vamos a hablar Pero antes de la actualización, pues vamos a hacer los saludos Porque tengo 3 vídeos pendientes de saludos Así que nada, vamos allá Muchas gracias a todos por todo el apoyo que me está dando y demás, eso como siempre Y vamos allá El primero es el 17 de mayo, esta es la explicación de cuáles son los mejores jugadores Bueno, el último que he subido Y bueno, antes de nada Tengo pendiente de contestaros a los mensajes Os leo, leo absolutamente todo lo que me enviáis porque me llega aquí arriba A las notificaciones Lo único que no hago es contestar, pues porque no tengo tiempo y quiero contestar bien No quiero simplemente un, pues ok, o un pulgar arriba y ya está, sino contestar bien Pero los leo, leo absolutamente todo y una semanita o así me tomaré el tiempo para contestar Que llevo un mes sin contestar a mensajes por ahí Bueno, dicho esto, para que nadie se desespere, que sí leo todo Pues vamos a ello Aronis22, muchas gracias por tu comentario Sí, es un tema bastante interesante El de los jugadores Y bueno, es curioso que no haya unos jugadores específicos que sean mejores que otros Todo depende del equipo, de las cartas y de cositas MoisésAlfredoBravo, muchas gracias por tu comentario AranGamer, muchas gracias por tu comentario Como siempre Fabián, muchas gracias por tu comentario Bueno, son buenos Pero bueno, me faltan muchos jugadores Me falta subirlos No los tengo subidos De hecho al nivel 6 o 6 estrellas Tengo muy pocos Pero bueno No me quejo de lo que tengo Doni, muchas gracias por tu comentario Naruto, muchas gracias por tu comentario FaceJuan, muchas gracias por tu comentario Y FanDesugin, pues muchas gracias por tu comentario Sí, me hace mucha gracia el nombre FanD Y bueno, el nombre de mi cuenta Voy a seguirte La verdad, voy a seguirte porque me hace mucha gracia tu comentario Suscribirme Y ya investigaré a ver quién eres Igual encuentro algo por ahí Pero nada, muchas gracias por tu comentario Por crearte una cuenta con ese nombre Me has alegrado el día cuando lo he leído Y bueno, siempre que lo leo Ahora vamos al vídeo del 12 de mayo Del RealJapón 7 Bueno, muchas gracias a mí mismo Fabián, muchas gracias por tu comentario No publico nada del Dream Team Porque es un juego que le he dado muy poca caña He hecho la historia y poco más Y no sé, es porque no tengo tampoco mucho tiempo Y ando bastante, o sea, en comparación con los otros jugadores Que han empezado cuando han empezado el juego Pues yo ando bastante atrás Y bueno, me costaría tiempo Y pondréme al nivel de los otros Pero puedo, puedo traer cositas Ya miraré a ver cómo lo encajo Eric Rojas, muchas gracias por tu comentario Doni, muchas gracias por tu comentario Ian, muchas gracias por tu comentario Bueno, no me había dado cuenta Lo del diseño de Misaki No es una cosa que mire mucho Los diseños de este juego Pero lo tendré en cuenta CS, muchas gracias por tu comentario Enzo, muchas gracias por tu comentario Perdón, así sí Zachary Lauya Montero Muchas gracias por tu comentario Máximo, muchas gracias por tu comentario Feisjuan, muchas gracias por tu comentario Abner Hernández Muchas gracias por tu comentario Y felicidades porque te haya salido la primera Y Feisjuan, otra vez Muchas gracias por tu comentario Y es lo que suele pasar Que tiras y no te toca Nos pasan muchos Y bueno, vamos al último vídeo La explicación de las cartas El vínculo De 8 de mayo Vamos por aquí Gabriel, muchas gracias por tu comentario El análisis de cuenta También quiero hacerlo Traeré un vídeo anunciando Bueno, donde me podéis dejar La información de vuestra cuenta El enlace Bueno, la ID Y la contraseña y demás Y cómo sale el funcionamiento Pero cuando pueda Tengo que pensar Cómo hago esa sección Y cuando pueda la de Alex, muchas gracias Por tu comentario Doni, muchas gracias Por tu comentario Luis El Crack, muchas gracias Por tu comentario Aaron Gamer, muchas gracias Por tu comentario Otra vez Zachary, muchas gracias Por tu comentario Otra vez Os tengo que regalar Haciendo comentarios Y es el tema de la actualización Han metido la actualización No me he enterado No me he enterado la verdad Me he enterado hoy Cuando he entrado O sea, no me he enterado Del aviso de mantenimiento No sé cuándo lo pusieron Y he entrado hoy He visto pues La actualización Tenemos un traspaso Y un evento El evento está muy chulo Porque te viene con una carta Que la vamos a ver ahora Que potencian los regates Tras todo el tema de vínculos Aparte de eso Si hay más cositas Las guapas en la tienda Pero bueno Yo veo que lo importante es esto Y luego el traspaso También está muy interesante Porque bueno Ya he visto al jugador Y es útil Es útil A lo mejor no es De los mejores que hay Pero Es bastante útil Y hay que tener cuidadín Con Con estos nuevos jugadores Porque meten la categoría De Japón Plus Que bueno Ya es una categoría Que ya estaba La de Juvenil Plus Perdón Pero aparte de eso Ahora está como La selección japonesa Plus O algo así O el Japón Plus Que De momento Que yo sepa Es el único jugador Que hay de esta categoría Y eso quiere decir Que van a meter más Seguramente Entonces hay que tener cuidado Con ello Y no despistarse Porque Si no En cualquier momento Meten aquí 10 jugadores Super buenos Y ya nos hemos perdido todo Y vamos a empezar Con la historia de evento Bueno aparte de eso Pues nada Lo vamos a ver en traspasos Aparte de eso Han cambiado también Han actualizado Estos los boletos Las tiradas estas De bonificación Los jugadores raros Pero bueno Eso ya lo veremos Aquí en traspaso Y nada Vamos con la historia de evento Voy a ver un poco de agua Mientras Pues ya está Y vamos con ello Aunque no os interese La carta Que yo si fuera Vosotros tiraría Tendréis que jugar mucho Pero yo lo jugaría Aunque no os interese La carta Pues a lo mejor Os interesan Todas las gemas Que dan Que dan bastantes gemas Y muchas las dan Simplemente por jugar Por jugar 60 partidos Creo que son No me acuerdo ahora Cuántos Te dan un montón de gemas Bajamos Bueno Le da por fallar Pasa Pasa más de lo que debería Con el juego Ahora me sacará O no Vale No me ha sacado Perfecto Bien Vamos al tema de bonificación Bueno como jugar es sencillo Simplemente jugáis Y ya está Bonificación Estos jugadores Y estas habilidades Se ven bonificadas Y se ven bonificadas Vamos a ver aquí en detalles Pam 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 Fútbol de combate Patata tal tal Aumentan un 100% Los puntos obtenidos En el evento Un 100% La valoración del partido Un 100% Y aparte de eso Aumenta la cantidad De recompensas De fichas de combate Que te dan Que básicamente Pues por uno Entonces está muy guay Esto bueno Lo podéis ver Con cada uno de ellos En este caso Pues aquí te aumenta Un 40% Los puntos obtenidos Y la valoración Este personaje No te da más fichas Y nada Podéis ir haciendo Clic en cada uno Y veis Un poco en lo que aumenta Pero básicamente El señor nuevo Se lo un poco Que te da fichas extra Y lo mismo pasa Con las habilidades Te aumenta Un 40% Los puntos obtenidos Eso por un lado La bonificación Luego misiones Pues misiones Hay las diarias Que yo ya las tengo hechas Que son Creo que era jugar O ganar 5 partidos No lo recuerdo Y luego tenemos Las generales Que hay Las típicas de marcar Que en este caso El que tienen que marcar Es Chubasa Y Taro Y lo tenéis En cada uno De los niveles En principiante Yo con Taro Ya lo he hecho Tengo el de Chubasa Solo Y nada Como veis Marcar 2 Marcar 2 Luego vamos al extremo Que es marcar 3-3 Y demás Luego tenemos El de completar Con 3 estrellas Los desafíos Que te dan gemas Y aquí pues Te dan cartas Y si completas El diario Con 3 estrellas Te dan esta equipación Luego en el partido diario Con Taro 5 Y con Chubasa 5 Y te dan estos 30 Para bueno Para subir las cartas Estas de evento Y luego efectivamente Tienes hasta Ganar 60 partidos Para ser 10 en 10 Creo que era Creo que eran 10, 20, 30, 40, 50 y 60 Y en cada uno Te da gemas Hasta bueno Hasta que las consigas todas Así que está muy guay Para recolectar gemas Son todos los primeros niveles El intermedio El principiante Son sencillitos de hacer Son fáciles de marcar Si tienes a un Taro O a un Chubasa Más o menos decente Y el de ganar Los 60 partidos Es muy fácil Porque puedes hacerlo En las que cuestan Un boleto O en las que no te cuesta Ningún boleto Que es bastante fácil El mercado Lo vemos luego Y la de estas recompensas Pues la de siempre La moneda del evento Cosas para subir Los entrenamientos Y en los 200.000 Los gacha ticket Aparte de eso No hay nada Nada espectacular Nada Nada más Sencillito Bueno y al final del todo Pues el balón este De evolución De habilidad de 3 En cuanto a los partidos Vamos a hablar de cositas Si quiere cargar Aquí estamos Y tenemos Este Que es donde El principal Por así decirlo Bueno O donde tenéis que tirar Para conseguir Estas fichas Estos fragmentos Estas monedas Estos tickets Y con estos tickets Podéis jugar Estos 4 partidos Cuanto más subáis Pues más sube el nivel La dificultad Y luego tenemos El partido diario Que es Tienes un intento Para ganar O sea quiero decir Puedes jugarlo Hasta que ganes una vez Si juegas 10 veces Y pierdes las 10 No pasa nada Puedes seguir intentándolo Hasta que ganes Por lo tanto Pues nada Ahí podéis hacer Todos los experimentos Que queráis Hasta que ganéis el partido Un segundito Voy a ver un poco más de agua Que no sé Si me seja mucho la boca Y vamos allá Aparte de esto Lo que tenéis que tener en cuenta En cada uno Son las recompensas Que os dan Y las reglas especiales En este En teoría Vamos allá En teoría Te dan fichas de combate Pero yo lo he jugado Y de todo lo que lo he jugado Que Fueron Pues 40 50 partidos Nunca me han Dado ninguna ficha de combate O sea Quitando el primero Que haces Que te dan pues Los vales Unas gemas Y unas fichas de combate Quitando este primero Nunca me han dado Ninguna ficha de combate Esto quiere decir Que puede no darlas Bueno Puede darlas Puede no darlas Según esto Las dan Las reglas del partido No tiene nada O sea Este es muy sencillo De jugar Muy sencillo De ganar Son 50.000 Y a partir de aquí Es donde empieza A ver reglas especiales Y los primeros Son nada Hay traspaso De resistencia Que la verdad Ignorarlo Porque no vale para nada Es lo típico De El portero Tiene una barrita Tienes que romper Esa barrita entera Para marcar gol Y aparte del portero Pues eso pasa Con algún jugador más Y luego Donde están Las reglas Más chulas En este Creo que no había nada O sea Había No, aquí no había nada Donde están Las reglas más chulas Es en este Y en este En este Aparte de eso Aparte de Tres pasos Resistencia Que la barrita Por cierto Es bastante Bastante grande Aparte de eso Tenemos Que el poder De habilidad De los jugadores De PT y UV Disminuye un 80% Por lo tanto Aquí tendrías que venir Con un equipo verde Un equipo de TC Porque si no Con estos Pues no vas a meter Un gol Ni vas a hacer nada En tu vida Yo no lo he hecho Todavía No he hecho este partido Tengo que hacerlo Tengo que preparar Un equipo Para ello y hacerlo Y aquí pues Están las recompensas Estas Las fichas De combate arcoiris Que luego Bueno veremos En la tienda Para lo que sirven Aparte de eso Pues te dan 5 nada más Hacerlo 500 de estas Que también Vienen bastante bien Y 6 Tique de estos Para subir Las habilidades De evento Y luego El partido diario Que aunque Parezca gracioso Desde un punto de vista Es más fácil El partido diario Que este de 800 El partido diario Pues bueno Aquí veis Un poco las recompensas Y las reglas Del partido son Potencia habilidad 80% Y luego el bloqueo De habilidad Está inmunizado Y a cambio de eso Pues no hay Traspaso resistencia Por lo tanto Al portero Es rematar O sea Es Mata Sí Rematar Y meter gol O sea Quiero decir Tires a puerta Y metes gol No hay ninguna barrina Que romper Ni nada Entonces Simplemente por esto Me parece más sencillo Que el otro Pero bueno Eso ya Supongo que Tendrá que valorarlo Cada uno Y por aquí No hay mucho más Que decir Eso que tengáis en cuenta Las reglas del partido Y luego Para conseguir Si queréis conseguir Más puntitos Estos puntos Lo único que tenéis Que hacer Es que esta puntuación De equipo Sea mayor Como es mayor Esta puntuación De equipo Pues yo tengo aquí Hecho uno Bueno Hecho tengo dos Este nada Este Y lo único que tengo Es puesta al portero Porque es el único Que tengo Y aparte de eso Todas las cartas Que tienen Puestas Son cartas de evento Que tengo Que son Básicamente Aquí Tengo un remate Este bloqueo Bueno Están puestas Un poco random Vale Tampoco lo tengáis Mucho en cuenta Tenemos esta entrada Este remate Esto que también Es de evento Esto que es de evento O sea Como veis Muchas de las cosas Son de evento Entonces Si metéis Todo lo que podáis Ahí de evento Os va a aumentar Esa puntuación Esto lo podéis utilizar Sobre todo En este Que es de energía Ya sea jugándolo O tirándolo automático Y así conseguís Más puntos Pero más puntos Tampoco quiere decir Más recompensas Simplemente que Esta lista de recompensas La vais a acabar antes Así que bueno Tampoco os preocupéis Mucho por ello Dicho esto Vamos al tema Del mercado Que es donde están Las cosas guays Y tenemos dos mercados Tenemos ficha de combate Materiales Y ficha de combate Habilidades Pues en ficha de combate Habilidades Tenemos los tickets Bueno Las cositas Con las que suben Las habilidades Y luego pues Lógicamente Las habilidades Y como veis Están todas Una intercepción Bloqueos Pases Entradas Remates Habrá por aquí Un regate Habrá otra Para el portero Bueno Otra entrada Y la del portero Y luego Aquí abajo Nada Esto para conseguir oro Como veis Aquí no hay gran cosa Si quiero decir Están las habilidades Aquí el interés Se puede tirar Pero tampoco Está muy allá Y el que está guay De aquí Es el de materiales Y de aquí Pues por supuesto Que lo más interesante Es esta carta de vínculo Que si es como el resto Pues subirá aquí Un montón Y Bueno Se desbloquearán Aquí más características Yo aún no la tengo Cuesta bastante 15.000 Entonces bueno He hecho un poco Los cálculos Y con un equipo Más o menos Normalillo Que podáis tener Un equipo medio Por así decirlo Y tirando Simplemente En el de 3 Que esto es otra Que no os he comentado Aquí cuando jugáis Os dan 5 de estas Bueno Os dan 2 bloques O sea Os darían 10 de estas Luego aquí Os dan 15 Al menos Habían dado 15 Que serían 30 O sea Os dan 15 por un lado Y 15 por otro Que son 30 Y aquí en el de 3 Y aquí en el de 3 Os dan Os dan Madre mía Ya no sé ni hablar Dejadme pensar O sea Son Sí Eran Os dan 25 Es aquí Os dan 25 Si no me equivoco Sí 25 25 Que eran 50 Exacto O sea Aquí en esto Os dan 50 Aquí os dan 30 Y aquí os dan 10 Entonces Cuanto más arriba sea el nivel Más fragmentos De estos os van a dar Y antes vais a acabar Bueno Para conseguir La carta que queráis O bueno O la recompensa que queráis Pues menos vais a tener que jugar Y nada Si tenéis un equipo Para hacer este Pues tiráis de este Entero Y ya está Aquí lo malo es que no tienes tiro automático Así que tienes que jugar todos los partidos Pero bueno Es lo que hay He aclarado esto Que cuanto mayor sea el nivel Mayor sea la recompensa Volvamos al mercado Para conseguir estos os van Unos 15.000 Que si tienes un equipo De son normalillo Para tirar en el nivel 3 Pues te llevará unos 200 partidos Más o menos Si tienes más Para tirar más arriba En el 4 Pues bueno Te llevará menos Luego tenemos Los vales Detrás para sorrar Para mí son más sorrada Balones de evolución 3 Aquí les pueda interesar Bueno Evolución de habilidad Y esto sí que está guay Este si conseguís 300 arcoiris Que son en el En el diario Pues bueno Podéis tirar aquí por el 6 O tirar por algún 4 Que os interese El 4 podéis tirar 4.000 o tirar 200 arcoiris Y bueno Que os interese Siempre que sea de regate O de entrada Tampoco hay mucho más Luego lo mismo Pues con las tablas estas Nivel máximo de regate Y de entrada Y las libretas de roberto Y las libretas de roberto Para regate Y entrada Y luego aquí Pues evoluciones de apoyo Y experiencias de carta De aquí Para destacar así Pues en el normal O sea En los fragmentos Estos normales Yo tiraría en este Sobre todo en esta Si no llegáis a conseguir Los 15.000 Pues bueno Gastaros en otras cosas Que necesitéis Y luego los arcoiris Si llegáis a conseguir Los 300 Tirarían el nivel 6 Porque los 4 Bueno Se consiguen más fácil Hay más eventos Y más cositas El 6 es algo más difícil De conseguir Si no tenéis fragmentos Bastantes Pues bueno Gastaros un poco Como veáis Y si no siempre tenéis Las cartas estas de oro Para gastar Que son como última Bueno Como el último camino Por así decirlo La última opción A tomar Por lo demás No hay mucho más Que decir aquí Básicamente esto es Todo de lo que es El evento Que tiráis por la carta Que es muy buena Y ahora vamos Al tema de traspaso Para comentar Un poco al ocupador Y una cosita Que han metido Que han actualizado Y ya está Primero lo que han actualizado Que son estos boletos Bueno Han metido al señor Galvan Pero tiene más probabilidad De aparición Aquí y aquí Por lo demás Si que todo más o menos igual Lo hay un poco De jugadores Tampoco hay mucho Que contar No hay mucho que destacar Y vamos a este Que es el importante Tenemos estos tres nuevos Que uno es de pago El otro gratuito Y el otro pues Para conseguirlo Al nivel 6 Evolucionado Con la carta Y todo eso El de pago Está bien Quien quiere pagar Pues puede Empezáis en 3000 Luego tenéis uno gratis 2000 Uno gratis Y uno 1000 Tenéis una prima de 10 Que entiendo que será En cada tirada A lo mejor Solo en la última Ni idea Y aparte de eso En cada ronda Bueno Solo en una ronda Cada nivel Garantiza uno o más SR Entonces está bastante guay Tiene estos niveles gratuitos Y bueno Quien quiera meter aquí Pues 50 euros O lo que sea Pues puede hacerlo Yo no voy a ser ese Y vamos al traspaso Selecto Por aquí Bueno No hay mucho que destacar Ya sabéis Cada tirada Os da un fragmento Cada 10 tiradas Pues os dan 10 de estos 10 tickets Que luego los Utilizáis aquí Vamos a ver la cartita Y aquí es donde vamos a hablar Pues del personaje El detalle es el jugador Valor máximo Y vamos al tema Lo que más destaca Lo que más destaca Es en técnica Su fuerte Así que bueno Está bien Destaca su fuerte Lógicamente 18.000 Cerca de los 20.000 Está bien Por lo siguiente Sería el ataque Y bueno Por lo demás Tampoco hay mucho Así muy importante Resistencia baja 9.800 Así que bueno Nunca me ha supuesto Un problema La resistencia Pero a lo mejor Pero a lo mejor Pues a vosotros Os interesa La resistencia Por algo Pues bueno Sabéis que es en lo que menos está La valoración de jugador 76.000 Está muy guay Yo tengo al Taro Misaki De Bueno No sé si es el anterior Pero tengo al Taro Misaki De De los guerreros azules Se podría decir Bueno Vamos a verlo Y ya veis cuál Este señor Taro Misaki Es este Si el señor Taro Misaki Lo tengo al máximo Bueno Faltaría evolucionarlo Pero si lo evoluciono Bueno Llegarían 68.600 O sea 68.666 Que luego Tendría que subir Al nivel 100 Así que bueno Más o menos Hacéis una idea De por dónde andaría Eso Más o menos Vemos que este Tampoco es que ande muy allá O sea más o menos energía Andan igual Este tiene un poquito Más de fuerza Pero bueno Tampoco es Tanta 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 Diferencia Como para que sea Algo destacable O algo importante Cogerlo por este Valor Luego La habilidad de equipo La habilidad de equipo Está muy guay Pero es muy 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 circunstancial Y es que básicamente Las estadísticas De los valores TC Y Japón 20% O sea Tienen que ser Jugadores de Japón Y que tengan atributo TC Ganan un 20% Y si no Luego tenemos La otra parte Que son los atributos TC Un 15% Aquí mi duda Está en Si tú tienes Un jugador Por ejemplo Como es él Que es Japón Y es TC ¿Qué ganaría? Simplemente un 20% O ganaría un 35% Tengo esa duda Pero bueno Si fuera un 35% Pues para un equipo Que sea todo Japón Y TC Pues estaría muy guay Esta habilidad de equipo Lógicamente Ahora si Simplemente un 20% Pues bueno Hay cartas Que hacen eso Y no hace falta Ser tan específicas Características especiales Tenemos carga de habilidad Que la verdad Es que me parece Bastante buena Me encantan Las cargas de habilidad Porque básicamente Lo que hacen En este caso Este regate Porque básicamente Lo que hacen Es que si tú ganas El duelo Con esa habilidad No se te reduce El uso Por lo tanto Puedes volver a utilizarla Otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta que pierdas Así que está muy muy guay Porque encima La carta de evento Te potencian los regates Por lo tanto Le pones a él Una carta de apoyo De regate Y la carta de evento De regate Y puedes tener Regates infinitos O sea Está muy muy guay Y para hacer Los mira que el suto La verdad es que Viene muy bien Porque bueno Así al menos Sabes que en él No se va a romper El combo Que siempre te va a ganar El regate Todo esto En un mundo ideal Donde tengas Al jugador subido Y demás Y luego tenemos Milagro Que esta la verdad Es que no me da más Que cuando se activa El tiro milagroso Aumenta sus estadísticas Un 30% Estaría bien Si fuera un 30% En algo más Aparte el tiro milagroso Pero es solo Durante el tiro milagroso Así que bueno Está bien Para el tiro milagroso Está bien Por si él tiene el balón Hace un regate No se lo van a quitar Ese está guay Pero luego bueno Cuando se acabe El tiro milagroso Pues esta ya no vale para nada Así que bueno Lo que me gusta de él Es el tema De que es muy versátil No tiene nada específico O sea ignoremos La punta de equipo En sus características No tiene nada específico De que tengas que tener A ciertos jugadores O estar en contra A ciertos jugadores Así que eso me gusta bastante Y luego Otra cosa a destacar Es la afiliación La afiliación Está metiendo La selección japonesa Juvenil Plus De momento Es el único jugador Que hay De la selección japonesa Juvenil Plus Que yo sepa Si hay más Pues lo siento mucho Pero creo que es El único que hay Y hay que tener Bastante cuidadín Con esto de las selecciones De los Juvenil Plus Porque si sacan Unos sacarán más Y ha pasado con Brasil Que de repente Te han sacado tres Y suelen ganar Bastante fuerza Entre ellos Entonces podría Podría ser interesante Tenerlo Y ahora ¿Os interesa Tirar por él? Pues bueno Depende mucho De cada uno Depende mucho De lo que tengáis En el equipo De lo útil Que os pueda ser Y bueno A cambio De quien Lo vais a sustituir Si vais a tirar Por él Tenéis que tener Muy en cuenta Lo que es La probabilidad De aparición Y que no te lo aseguran Vamos a ver La carta de habilidad Y luego vemos eso Pues la carta De habilidad Que trae Es de dos usos Solo sirve para él Para Taro Misaki De Juvenil Plus Aumenta con técnica Así que está guay Porque es Su mejor estadística Es la técnica Y lo que no me gusta Tanto es esto Te aumenta un 9% Por el número máximo De activación De las habilidades Entiendo que este 9% Ya es el tope Cuando está la carta Subida al tope Entiendo A lo mejor No de luego aumenta Pero expongamos Que sea esto a tope Pues simplemente Por esta carta Siempre que no pierdas Los... Bueno Simplemente Solo por esta carta Cuando te ganas los dos usos Vas a ganar un 18% Aquí lo que veo Es que este le tendría que De alguna manera Aumentar estos usos De habilidad O ponerle una carta secundaria O sea Si estas la pones La principal de regate Pues ponerle otra De lo que sea De remate De regate De pase de entrada Algo Que le sea útil Que tenga muchos usos Por ejemplo Le puedes poner La del tiro del gato Que tiene 3 usos Y bueno Ya tendrías un 5% No llegas al 50% Pero bueno Estás en un 46% Que aumentaría esta habilidad Que está bastante guay Luego si le pones Alguna carta de apoyo Que aumente Estas habilidades Estos usos de habilidad Pues bueno También está guay Aunque luego No lo vayas a gastar Nunca Estos dos usos Debido a su carga de habilidad Aún así Es importante Y es curioso Tenerlos aquí Porque cuantos más tengas Más se va a aumentar esto Y si tienes algún jugador En el equipo Que vaya a aumentar esto más Pues está también Bastante guay Como por ejemplo Pues yo aquí en mi equipo Vamos a ver un poco De mi equipo Y así os explico Bueno Aquí tengo el principal Este señor equipo Bueno no sé por qué Sigo haciendo aquí Clicks a lo tonto Por ejemplo El señor Nate aquí Pues tengo el tiro del gato Que tiene tres usos Así que está bien Son tres Y luego tengo Creo que eran estos Sí Estos señores Que por ejemplo Ganan un más uno En sus técnicas Un más uno En sus técnicas Pues si tenéis algo así Pues está bien Por ejemplo Si tiene la Vilda Plus Que los jugadores de Brasil Pues ganan un más uno Luego también hay cartas Hay cartas de apoyo Que hacen esto Que creo que no lo tengo Ninguna equipada Pero bueno Lo podemos ver En cualquier caso Vamos aquí Vamos a verla Bueno si no Aquí en filtro Simplemente ponéis Y Aquí tenéis Número de activaciones De que ofrecer De apoyo Creo que por poner esto Ya estaría ¿No? Sí Y por ejemplo Esta pues me da Un remate más Las habilidades de tiro Este me da Las habilidades De los porteros De los puñetazos Otra más Este me da Cualquier habilidad más Entonces esto Pues Esta por ejemplo También me aumentan Los remates Pues estas cartas Por ejemplo Si las tenéis puestas A vuestro jugador U otras que tengáis Pues aumentan Esos usos Y con ello Aumentáis el poder De esa carta El poder de esa carta Ojito No del resto De ese regate Y hay que tener en cuenta Que cuanto más fuerte Es el regate En este Taromisaki Era Taromisaki ¿No? Sí Taromisaki Pues cuanto mayor sea La potencia De habilidad De Taromisaki Más probabilidades Vais a tener De que se active Su habilidad De bueno Esta de carga De habilidad Así que nada Hay que tener en cuenta Eso para jugar Con eso En cuanto a la probabilidad De aparición Es muy baja Como es lógico Es un 7% Pero bueno Tampoco me importa Esto Lo que me importa Es aquí Y es que es un 0,7% Y luego pues está empatada Con bastantes otros De la selección japonesa Como podéis ver Y luego bueno Y luego está aquí Con Pierre No sé por qué Pero Pierre también está Básicamente son los de evento Está empatado con ellos Bueno ¿Qué os recomiendo yo? Yo a lo mejor Tiro por él Me lo estoy pensando La verdad Y si queréis Yo lo que recomiendo Es que lo hagáis Buscando esto Buscando los 140 Para conseguirlo aquí Porque aquí es seguro Al nivel 6 Con la carta subida Y todo Entonces os ahorráis Evolucionarlos Ahorráis bastantes materiales Y si lo conseguís aquí Sí que vale la pena Si no En el otro lado Pues bueno Tenéis que valorar Si os interesa Subirlo Y si no os interesa Subirlo Si Para conseguirlo ahí Son 2830 Por 14 Que básicamente Son 39.620 Bueno Con 40.000 Con 40.000 puntitos Pues Con cuánta mil monedas De estas Cuánta mil gemas Pues podéis llegar A conseguirlo Yo me lo estoy pensando Porque también me interesa Me interesa bastante Río Magino Y bueno Es que Río Magino Me interesa porque Me gustan los Río Capón 7 Así que bueno Más que nada Porque lo demás Las habilidades Y eso tampoco Me da mucho más Tengo aquí que hacer Las tiradas estas Todavía Pero me lo pensaré Me lo pensaré Si tirar En vuestro caso Pues eso Pensad si os interesa Y si no os interesa Pues no tiráis Pues no tiráis Lógicamente Además a mí Me vendría Bien Porque cambiarlo Por el que tengo Ahora Bueno Aquí no Aquí Bueno es el mismo jugador Que me has dado Me vaya a buscar Yo tengo aquí Al señor este Y este es lo que tiene Es que bueno Tiene esto que aumenta Si está Chubasa en el equipo Y aparte de eso aumenta Bueno da un 10% La potencia de habilidad Y luego un 3% También la potencia de habilidad De los jugadores De Japón Equipación Selección japonesa Y luego un 5% A Chubasa La potencia de habilidad O sea Todo lo que aumenta Son potencias Si fuese estadística Seguro me interesaría más Y luego tiene pues El regate plus Y el regate Que este pues Hombre está mejor En el nuevo Porque básicamente Tienes la carga de habilidad Que tienes un regate infinito Siempre que no se gaste Ojito Y luego pues La carta con la que viene Está bastante bien Y si no Siempre le puedo meter esta Que ya Tengo aquí Subida Aunque es mejor la otra Pero bueno Eso ya es Bueno un poco En mi caso Me vendría bien Para sustituirlo por este Pero bueno Ya me lo pensaré Y lo veremos Nada No tengo nada más que decir Que ya me estoy enrollando mucho Estoy dando muchas vueltas No tengo nada más que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis Den al like Suscribiros Compartirlo Tengo pendientes Bastante vídeos Para traeros Dejadlo que les haya En los comentarios Creo que ya lo he dicho Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!